Le puse Mi dedo Ah, si es cierto, lo tengo que usar El dedo Puedo jugar así A ver si está aquí El guardado más Ni me acuerdo en qué nivel lo dejamos 28, mira Ah, no, pero es Gilbon 25 25, sí, más seguro Que sí sea esta Elige tu Forrocida Un boca Ajá, un boca Uno o dos El dos Nos quedamos Contra Contra el día Bormón Bien Este A ver Vamos a ver si tienes curas No Yo tampoco tengo Pero yo ya no ocupo Porque yo era tu almacén A ver, revisa Buenamente vamos a comprar Porque como yo necesito No sé si está activo Tuvimos un guardado El último que no nos vencimos El jefe Porque nos fuimos Y como hicimos Y como hicimos eso Se apagó consola Porque guardamos de consola Hay que volver a reactivar todo Significa La zona de veneno Y avanzar Es normal O sea que si No se hacen todo esto De corrido Tienen que volver a activar Los interruptores Para Bajar el agua Ahorita si vamos De hecho vamos a ir Para que Lo vean Para que tú no vistes El agua Que estaba tapándonos Los demás Vean Pues justo esta Agua que nos está tapando Hoy no No vendimos Mate a sus cochines Los Tartumon Los dioses Tartumon Vale Tartumon Agese No Hay que matar a ese Ya Si o Tartumon Se me hace muy difícil Matarlos Más que nada Porque Su aliento Como que Se supone que es igual Al de Tiranomon Pero se me complica Más esquivar Al de Tartumon Que el de Tiranon Y es que Pueden rodar Infinitamente Malditos Tartus Ah no Si está apagada El agua ¿Y ese guardo? Te vas a morir ¿Eh? ¿Por qué? Porque tienes poca vida ¿Tienes tu espacio? No Más atrás Ahí No Tienes Ah sí Aquí está el agua Mira ¿Sabes? No podemos pasar Mi dedo Está morido Por acá Porque por ahí Sale la planta Recuerden Siempre A la derecha Para no perderse Deja Susugger Comuns Bueno Ya viene Pero no avances Porque Van a salir más Y te vas a sonar Vámonos de acá Déjalo Es que ya sale El Otamamon Rey Sí El que te mata Y no Estamos como Para perder Muchos recursos Ahorita ¿Quieres hacerlo tú? No Ven acá Sígueme Ya Corre Debería dejarte Algunos Ven Cerrarte esa pastilla No Ah Corre 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 Este Este Era Mi Sadie Vente Tortomón, ¿eh? Ya, vamos muchísimo, ¿eh? ¿Te gustó? Tortomón Ya, para el dictamón ¡Míralo! ¡No quieren! ¡Chistazo! Te dejaron girando, hermano, siempre Te dije que podría pasar eso ¡Están chidos! ¡Están buenos! ¡Ve, ahí sigue! ¡Girando! ¡Ya! Lo voy a poner de miniatura Tortomón girando No, ya lo usé De hecho, el video de Tortomón que pusimos Casi llegó a las mil ¿Quién sabe por qué? Me sorprendió Tortomón vende Esta es llena No, ya está llena Para vaciarte hay que cargar las partidas solas ¡Suscríbete al canal! ¿C Ib constituye también Abbas, te mueres Te mueres Estás a once Recuerda que puedes usar el Y Para curarte automáticamente Cuando veas que te estás muriendo Usa el Y Pero nada más una vez Es como el botón de mi ejército Mucho, gracias Bien, bien, bien Se opone Que ya debería estar Vete para acá Quiero comprobar si por aquí no había Ahí, ya está Debería ya estar Los puntos de spawn siempre salen dos ¿Por qué lo pusieron? Supongo que porque son puntos de spawn de los Pigemon Ray No, 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 no No tires Ahí está, vente Lo malo Que por cierto son muy curiosos los del juego Hicieron que Por cada zona Cuando tú cargas Por algo reaparecen los Digimon Los interruptores que bajamos Si no los bajamos todos completos Si nos pasa uno por ejemplo Y nos vamos a otra zona Todos se vuelven a bajar Tienen dos estados Todos activos O todos apagados Si te llega a faltar uno Pues Ya fue Hay que volver a activar Ir al destino Ir al destino Ir al destino ¿Listo? 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 Arriba Estamos en la tierra Gecko, Gecko ¿Por qué te gustan los Digimon? No Porque son raras Pero ¿Y Shogun Gecko ¿No te gusta? No ¿Muy gordo? No Eso es A mí me Me caen bien los Atamon Pero los Gecko No tanto Y el Shogun Gecko Menos Es que el Otamon Me recuerda Al Otamon Del Demon World Aunque Estos Otamon Si me caen mal Porque Son molestos Veintiuno ¿Ya tienes la habilidad? Ah, dinero Pucha La otra Ah, también no Hasta el veintidós Creo ¿Tú tienes espacio? Para cartas Aquí Yo no Pienso Ya no hay agua Esto lo puedes hacer Como primer jefe Sin problemas Nada más Que no te sirve Porque La nota Del miedo Se activa Cuando ya tienes Las dos llaves O sea que El orden que hicimos Es el correcto Y además Mi dificultad Si es más difícil ¿Ves que Meca renegado Si nos mataron? Bueno Yo porque me descuide Si Bueno, tú si vienes De un nivel bajo Yo vengo A un nivel Más o menos Nivel recomendado Pues tú si vienes Nivel bajo Más o menos El nivel recomendado Para entrar A esta zona Es veintiuno El que tienes Para entrar Y ya estamos saliendo Casi Y te ves veintiuno Vamos a ver Jams Por aquí entramos, ¿no? Demonios, aquí llegamos, ¿verdad? Sí Por acá ¿En serio no hay nada? ¿No? Bueno, por allá Por lo menos yo mapa Ya que en el mapa me voy a hacer ubicar más A ver, me sé las daños, pero Cuando ya las veo Perros misiles Y eso que no has conocido a Sinfermón, ¿eh? Los Sinfermón son mi... es mi guión Que más odio este juego Pero no lo odio... Bueno, no lo odio Te vas a morir Puede ser que más me han matado Cúrate No, recuerda que cuando te digo te vas a morir es curarte No te tienes que mover, tienes que curarte Ahí te voy, por ahí Cúrate a otra más Vente Que te ven furro y te atacan Para revivir Lo agarro yo ¡Vamos! 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 Maxiam No hay nada Debe haber un cofre Oh, botón Ah, no No le he comando Solitario ¡Ah! Agarra esa oscura Ya me acordé de esto Ya lo habíamos hecho A los dos nos pegó Sigue ganando en velocidad Porque se esquive mucho Más y más, ¿eh? No dejes que te rodee Yo me pongo No dejes que te rodee Bueno, lo remataste ¿Por qué? ¿No actives el botón? Bien Bien Espero que no hay nada Recuerda porque luego Pasan desastres No esperamos Bien, ya terminamos la primera zona Son tres Tres zonas Es este piso Luego otro Y el tercero es el jefe Sí Después, los siguientes zonas Van a ser cuatro Cuatro pisos La otra vez mío son Tres pisos Pero son arriba y abajo Ah, que está subiendo, bajando Subiendo, bajando Y es súper percibidosa Pero daño es más difícil Por suerte traes a alguien Que ya no se puede Digo que se acuerda A ver, es la daño En que más la recuerdo Eran los cochinos atamón ¿Te acuerdas que salían todo el rato Cuando nos íbamos? Ya ve, estaban programados Para que tú te salieras Y te atacaran por la espalda Para que este tipo te pegue Y los atamón por atrás Está bien, ¿no? Un posto Dinero ¿Marín? Pero apúntele bien Vamos a subir Quédate en la espalda Ya subí de nivel Ya puedo combatir Y ahora subí de todos Estos golpes Vamos a subir Vamos a subir Jueve Para que pueda No, eso no te amas. Vamos. ¿Qué te parece la musiquita? Ya, estamos llenos. ¿Aquí van a salir yo, Krikos? No, pero aquí puede que sí. Nada. Mátalo. Este si viene a nivel bajo, sí es una menos aguas. Es que el problema es que pega dos golpes. Y pues por eso puede ser peligroso. A Pudín le damos sus ocho discos. Recuerda que te llamas Pudín. Vete a quedar conmigo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, veinte! ¡Puesto decido dejarte una y te dan veinte! Es como las cuatro que estuve agarrando. Bien. Última zona. Si quieres hacer que te amas, para que no me toque el cable. Vale, mejor. Ok. Mis instintos, este, vimezcos me dicen. ¡Oh! ¡Préjale! ¡Préjale! ¿Cómo activo eso? Si no estábamos sonando. ¡Ayuda! ¡No! 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 ¿Ves? No había un problema Me sorprende que no haya vides aquí Más perros, ¿eh? Por acá Los ganan dos Están acorralando, ¿eh? Vete por el lado derecho Cuídate Por arriba Cuánta arma que nos estamos agarrando Entonces tiene espacio de cartas Va a ser otro, ¿eh? Y otro Mira Te la vas a usar ¿Darla? Porque cura magia nada más Ya me acordé porque yo no ocupo magia Porque tengo un objeto Que recupera magia con cada golpe ¿Dónde estás? Creo que aquí No sé, quedé lleno Todo por seguir De hecho sí hay que pasar por ahí Bajo Tengo espacio Vamos para abajo Ah Elegantemente Ah Agustemos Yo, debo tener espacio Cuédate otra Cuédate otra Usted Justo hablé Entre Además vamos contra Diaboromon Diaboromon no tiene Tiene resistencia ¿Ves si ya puedes fuerte? Con la magia ¿Que lo apaguen primero los geckos? Si A ver, voy a curarte ¿Magia? Con este Ya, ya tienes Ahora ya cuando quieras curarte vas a usar esta habilidad ¿Si? Y te curas Ya es gratis Ya, bueno, te gasta magia pero Digamos que estrellas Ya no necesitas curar, usar curas Ya nada más usar la cura con triángulo ¡No! Gracias Eh, pero tampoco absorbas daño, eh Una esponja Cuídate Ok, listo Va a haber casos donde tengas seleccionado el El disparo y no tengas que bajar, eh Esto que doble Nos preguntaba un tipo en los comentarios ¿A cuánto la evolución? Nunca No es nunca No es no 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 Pero no es no Los que furrinan No es no No quiero Son muchos, ¿eh? Ah, ¿qué te puedes poner? Recuérdalo Te absorba de la carta ¡A juego! No, pues ya, ya, déjala ¿Ves? ¿Pudiste? Tienes que bajarte, ¿eh? Tienes que bajarte por la carta de sección, ¿eh? Júgate Me está atacando uno Bájale ¡No te se ataca a nadie! El que la atacan es a mí No, bueno, quería ponerle emoción Me está atacando uno, tú en la seguridad Mientras yo, recibiendo los picotazos ¿Pero es que el dios Solomon está presas? Estas cosas Es el tamón como picotea Así que la dungeon de Iten Robot copia esta Esta zona ¿Sana no? Claro Este mamón nos acaba Son muy guapos ¿Qué sabiduría? Pues tú también Ya cuando magia ya te puedes curar todo el rato Tengo que Cada vez que acabe un combate Ponte full vida Antes pues porque Mendigábamos curas Pero ahora ya no ¡Pégale! ¡No! ¡No! ¡No me duré! ¿Está bien? ¡Adiós! ¡Ahí no! Aquí no hay nada Seguidme Muere por cochino A ver ¡Ay! Lo agarré y era para ti Bueno, ya no lo ocupas Acá Go free Bien Núcleo Núcleo elemental Azul Azul Como yo Esas patas casi Mátalo Somos más fuertes Ya no tenemos miedo Ah, sí No se puede Ya ves No No quema Estaría elegante Te quedaron traumas De la quemación Sí Porque eso Electrocuta Pues no quiero revivir Del pasado Pero Esas patas Furrosas Se van a querer Seguir quemando Mis patas Furrosas Claro que sí Recuerda que son De un dios Oye, ¿los gatos No se queman? Sí He visto que se incendian Pero Como que no les Elegantemente Como que no les importa Como que su pelo Está muy Grasoso O No O Húmedo Que se quema El pelo Y no se No se hace una bola de fuego Pues se apagan solitos O he visto solo memes De gatos incendiados Porque cualquiera Pensaría que con ese pelo Pues se incendiaría Y se iría una bola De fuego completa Pero no Ha visto Y los gatos Se están incendiando Y como que Vuela tostado ¿Dónde? Vuela tostado Porque estamos En la tierra De los gatos Sí, porque ya estamos En la última zona No sé Si activamos El botón Este ya está activo El otro Ya lo debimos Haber activado Por acá Estoy pegándole La pared La pared es mala No nos vaya a pegar Conchito ¿No puede salir Por ahí? No Mira Hay picos Esto no puedas Pero Yo con la forcidad No Forcidad no te da Capacidad Extra Claro que sí Bien Ah A ver Dijo dinero Cuidate Hasta que cerca Te acabe tu magia Perros Muchos perros Carta Carta O si ya no ¿Verdad? Cúrate Su forrosidad Su forrosidad Por ese Yes Eliminado Y llegamos Salta Te quedas bien al borde Esperando A ver El diaboramón se va a quedar En el centro Nos va a lanzar Unos golpes de veneno Se ven Ya sea que los esquives Te muevas O los saltes No hay otra Y pega de frente Así que si estás lejos No te va a hacer nada A menos que el Garazo te llegue Vamos allá La estrategia es Yo lo Yo lo mato de frente Y tú O le disparas O le pegas por la espalda Una de dos Vamos También disparo A ver si estás lejos Básicamente golpe Cubres Golpe Cubres Golpe Cubres Y no Y así ya Y lo Te la echaste Me robaste la kill Y no hice nada Solo acercado Bueno Al menos Lo hiciste Escaso Y te mantuviste lejos Sí porque Estas cosas Ves que sí Ocupan mucho espacio Te hubiese matado Sí Los 2 Copa